Los hoteles de Cancún podrían cerrar hasta por seis semanas debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Así lo señaló Abelardo Vara Rivera, presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, ante la falta de turismo de Estados Unidos y de Europa, aunque algunos establecimientos se plantean abrir en Semana Santa. De acuerdo con el reporte de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y abril será, de acuerdo con Vara Rivera, la peor caída, aunque para la Semana Santa tienen una previsión de ocupación de un 50%. Como avanzó, Reportour.mx Cancún y Riviera Maya afrontarán en unos días la insólita imagen de tener a sus cientos de hoteles vacíos y fantasmas, luego de que el fin de semana Quintana Roo registrara un impacto mayor en la baja de la ocupación turística al entrar en vigor la restricción de viajes recreativos entre Estados Unidos y México ante el coronavirus o COVID-19.